Yo he tenido página web, pero por vicisitudes de la vida, el gobierno me la canceló. Pero volver a salir del carabozos. Tranquilo. Estoy en formel con... ¿Me estás quemando? ¡Ay, por Dios! ¿Qué te vas a ir con el pelo suyo, eh? Estaba solo. ¿Me podías ir? Pues, chicas, estamos todas muy contentas por el triunfo de P.A.C.M.L.S.M.L. Hemos tenido un éxito muy importante. Oye, por favor... También has de saber cuál es tu sitio, por Dios. Todo el día como un titi. Todo el día detrás mío, te lo juro, estoy hasta el coño ya un poco, ¿eh? Pero tenés con esta familia. Sí, a la familia Adán, venga, todo el día. No, a la familia Adán, no. Es que yo vengo todos los días a la peluquería. Bueno, pues, ala, voy a dar la noticiona con esta detrás. ¿Tienes algún divacel? Bueno, tengo una amiga que te puede vender uno. Ese me ha criticado porque maduras en la cara. Pero es que también hay muchas tías tontas. Lo que no puede ser es como si yo compro una sandwichera y meto la mano dentro. No me vengas con la cara quemada culpando a divacel. 50 años. Solo con divacel, ¿eh? Ya. ¿Tú ves que me ha hecho daño a divacel? Bueno, te lo voy a decir. Mira, la amiga soy yo. Tengo 3.000 unidades. Yo lo vendo, yo lo vendo. A ti sí. Ay, esta mujer, esta mujer, esta mujer. Pero tú eres esteticiente. A ver, esteticiente. Soy esteticiente un poco de la vida. Ya. ¿Por qué coworking? Se preguntará a mucha gente. Bien, llegó una denuncia falsa al programa de equipo de investigación que yo había hecho una estafa piramidal con divacel. A su modo de ver, una estafadora totalmente. Pero sí que es verdad que me dieron la importancia que yo me merezco. ¿Qué pasa? A mí me han quedado un pedido de 3.400 divacels. ¿Qué me las meto? ¿Por el culo? ¿Una a una? Es que es para reflexionar, ¿eh? ¿Víctima o verdugo? ¿Qué voy? ¿A salvados? Voy salpicando para que la gente en su casa vaya al país. O sea, digo pocas cosas, pero yo creo que se lo entiende. Y entonces ha sido cuando me he hecho lo del coworking. Y aquí estamos, pues, muy bien. Oye, guapa, yo dentro de una hora tengo una boda, ¿eh? Y mira. Tranquila, que con los cuatro pelos que tienes llegas a la boda, al reportaje fotográfico y a la luna de miel. Coworking como cowboy. Coworking es meter diferentes disciplinas en un mismo espacio. Por ejemplo, en el extranjero hace mucho que se hace. En Apple, en Mac and O, como aquí, ejemplo, en G-Test o la Seat. Nos trajo una propuesta, ¿no? Abrir una peluquería, un centro de estética. Bueno, la cosa es que se crea una sinergia. Tú me das, yo te doy. Tú me das, yo te doy, exactamente. No hay más secreto. Hay directores muy fetichistas que todo lo que les rodea lo quieren auténtico. Por ejemplo, Torber, no le den nada de todo así. ¿Quién? Torber, un directo. No me suena. Sí, hombre. Cachotor, cachotor. Mi preferida, leche 69. Lo busco. Y entonces tenemos, por ejemplo, este es muy bonito, un desfile con siete ciegos para una marca de ropa muy buena. Curioso, ¿verdad? Sí, cierto. Yo quiero que venga Pablo Alborán. Sí, y yo, Rita, la cantadora, que no puede ser todo lo que quiere. Ya, 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 ya. Andes en la verdad, señora, las criaturas. Bueno, pues mire, que me registren, porque yo ya lo dije. Todos estos problemas yo ya los tenía contemplados. Nos estamos metiendo en la boca del lobo, que no tenemos infraestructura en este lugar. Ni un pica pica, Magui. Te pierde el corazón. ¿Dónde tiene este pendiente? ¿Dónde está el pendiente? ¿Dónde se me ha caído? Sí, me cago en el coño que era mío. Pues mire. Pues mire.